Con la participación de más de 120 prestadores de servicios turísticos y artesanas del Cabo de la Vela, Puerto Estrella, Nazaret, Punta Gallinas y la cabecera municipal del municipio de Uribia, se llevó a cabo el foro denominado Impulsores de la Economía Solidaria, Productividad y Comercialización en la Alta Guajira. A través de esta práctica nosotros lo que hacemos es transmitir nuestros conocimientos a los jóvenes para que ellos sean los impulsores y los transmisores de ese mensaje a los que vienen atrás, a los más pequeños. Tres expertos lideraron este espacio de reflexión, discusión e intercambio de experiencias entre los beneficiarios del proyecto Posicionando Uribia, Capital Indígena de Colombia, una alianza entre la Universidad del Magdalena, Ecopetrol y la Alcaldía Municipal para impulsar la economía local. Sí, sí es importante esto. Manifiesto a la universidad que es la que nos está capacitando para el efecto de turismo y artesanía. En cuanto a turismo queremos resaltar esto. La Alma Mater aporta en el componente de formación a través de diplomados en organización empresarial, diseño y comercialización de productos como primer paso hacia un turismo de calidad con nuevas tendencias. Fueron las comunidades las que participaron, las que dieron a conocer los avances para brindar actividades de turismo comunitario, cómo ellas quieren avanzar para que sus saberes ancestrales, sus artesanías, cada vez se conozcan más y les permitan mejorar su calidad de vida. Con el proyecto se pretende beneficiar a 320 prestadores de servicios turísticos y 70 artesanos de Uribia, con lo que Unimagdalena demuestra su compromiso con la transformación de vidas a través de una educación en alta calidad y exaltando la interculturalidad.